Pues lo siento por ti, que bien. Hermanas, ¿cómo están? Miren, aquí tengo un grano, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Ustedes saben que cuando me empiezan a salir esos granos es porque va a haber éxito. Es porque... Alcúrense que en la casa de los famosos me salía mucho ese grano. El grano este Rodolfo, ¿verdad? ¿Cómo chingoso se llamaba el de aquí? Entonces, y se me esperan, culera, las que dicen que se van a dormir. Me vale tres hectáreas de chorizo, no se van a dormir, ¿cómo ven? Este, bueno, les cuento, les narro, les susurro, les platico, les chismeo, les argüendeo. Que pues nada, aquí son las ocho de la mañana, ocho treinta. Tenemos hoy el llamado a las nueve treinta. Kevin me va a hacer rápido ahorita unas ondas y yo rápidamente como chava escandalosa me voy a secar la parte de arriba. ¿Qué? ¿Cómo hablas tan rápido? Qué loco, culera. Y les cuento también, les narro, les susurro y les voy a chismear y alborotar el pedo porque Kevin ayer no se abandonó. Nada más y nada menos que no fue a la comida mexicana. Pues claro, porque ella es venezolana, pero no fuéramos por unas arepas porque la perra se para. Entonces, este, fuimos y bien rico. Hoy vamos a ir a otro lugar que se llama el cártel del taco. El cártel del taco aquí en París y al que fuimos ayer se llamaba Michi. Michi, 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 no sé. Michi es un gatito, ¿no? Michi. Michi. Ah, pura Wendy. Ay, como Nico. No me están diciendo como Nico. Pura Wendy, gritándome el perro afuera de la casa allá en México. Son las 12, Melo. Yo lo sé, querida, no te preocupes, no pasa nada. Hola, aquí en Monterrey son las 12.33. Ja, ja, no manches, güey. ¿Quién te ha preguntado? Dice, hola, es cierto que tratas bien, feo, Kevin, porque ya te crees mirando a la del diablo. La del diablo viste a la moda. Ay, estás pendejas. Ella es la diva aquí. Miren, estoy cuadrando con Pepe. Pepe Gutiérrez. Pepe Gutiérrez, con el Pepe Gutiérrez. Ay, se me olvida que es Gutiérrez la cabrona. Con el Pepe Gutiérrez. Ya ven que yo siempre me hago mi cabello con Gersul extensiones, pero la verdad, a mí se me complica ahorita ir mucho a León. Ahorita no puedo ir. Bueno, voy a ir yo creo que en 15 días, pero ya tengo el pelo muy mal. Yo me quería retirar las extensiones, pero pues tengo muchas cosas que tengo que hacer. Pero Pepe Gutiérrez me va a poner la técnica de tape. Entonces, ¿saben qué? Ahí voy a poder usar la peluca. Me hago una coleta hasta abajo y ya uso peluca para programas como de televisión. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Programas de televisión, la peluca. Y para cuando sea como presencial o algo así, ya usamos el cabello y lo peinamos. Sí, va. Para no quemarlo. ¿Verdad? Claro. Según yo. Ahora sí tienes gente. Dice, no, verá. Antes, ayer tenías dos cintas. Sí, tenías dos cintas. Y transmití cuando ayer eran las cinco de la mañana, culeras. Pinchela tosa. Pinchela tosa la yucateca. Díganle que yo estoy transmitiendo. Me está marquimarqué. Bendiga carona triple X. Ay, qué perra. Estás bien enojada. Vas a venir a la Feria de San Marcos. Ay, no mames. Si tengo un buen de trabajo. Yo creo que va a descansar 15 días. Eso. Si descanso para el tiempo de la Feria de San Marcos, nos vamos a la Feria de San Marcos. Claro que sí, por supuesto. Por su pollo de Nor Suiza. Dice, tú transmite. No importa el horario. ¿Por qué no estás usando la peluca? Porque estaba esperando a que me dijeras. Ya va. Toma. ¿Qué? Júbelo. ¿Qué pasó? Pues estoy en vivo, culera. Pero no te oyes. ¿Qué pasó? Yo dije, yo no sé. Las mandó Joel. Hermanas, es que la Rosa me reclamó en la mañana. Ahorita que me están viendo. Me dijo, Jota, ¿por qué no me mandaste a mí cosas de Mac? Hermanas, la verdad. Se me olvidó poner a la Rosa y le eché la culpa a Joel. Y Joel ya me marcó reclamando. Ay, de modo, Jota, tú debes de darlo todo por tu talento. Debes de aventarte la soga al cuello. Pinché Rosa y pa' qué. Ay, perdóname, Toño Moño. Ay, no. Se me fue el pedo. Pero ahí quedan todavía. Mándale una plancha. Sí, le mandas la plancha. Sale, pues, Adi. Ay, Jota, tú debes de darlo todo por tu talento, ¿sí o no? Claro. Bueno, pues, te veo ahorita. Bye. Ay, perra de la Rosa. No se queda con nada la puta. Ay, pinche Toño Moño. Huevos de moño. Dice, la gente ya duerme muy tarde. Claro. No aquí en la noche. Fuimos a comer pozole culeras. Y me dieron el número para mandarme ceviches culeras. Ahora voy a pedir tres ceviches. Vámonos. Te amo, te recomiendo, puro de eso. Sí, bebé, ni modo. No encontré las arepas, perra, porque ahí estuve. Sí, ha de haber, eh. De haber, sí. Buscamos y que nos unas arepitas de carne. Ay, qué rico. A mí sí me gustan las arepas. ¿Seguro? Sí, claro. ¿Y los tequeños? Te amas. Los tequeños son mis favoritos. Ahí lo busca. Y nos vamos a hacer restaurante. Mira, me llevaban a mí a donde hay unos burritos que son así largos que los enrollaban en puro aluminio y eran de Venezuela. Ay, qué rico. Son como la chaguarma. Ándale, algo así. Pero era un burrito así largo, lleno de carne y no sé qué. Y le ponían como un aderezo. Te daban un aderezo aparte. Qué rico. Uy, yo me mamaba dos. Y el Marlón se mamaba cuatro, tres. ¿En Ciudad de México? Sí, ahí, sí. Ay, dime en dónde. Él me llevaba. Mándale un mensaje tú. Le voy a preguntar. Le dices, oye, me platicó Wendy que hay unos burritos. Sí, porque así quiero eso. En Monterrey. Ah, ¿sabes quién conoce el Carlos Blanco? Ay, pero yo no la... Yo le digo al Carlos Blanco, no te preocupes. Tampoco recibí mi caja de Mac, dice Colmena Guevara. Ay, todos ya me están reclamando. Pues yo, ¿qué hago, hermana? Yo ya estaba... ¿Sí o no, Kevin? Cuando estábamos dando... Estaba yo dando los nombres, ya estábamos yéndonos al aeropuerto. Sí. Yo con todas las malitas y todo. Y luego estábamos grabando unas cosas porque todo comienza desde que me voy. Entonces, este, no mamen. Y se me fue el toño. Ay, cómo se me fue. Y yo quiero mucho a la Rosa, la verdad, es mi amiga. Pero se me fue el pedo. Dice, le dijeron a Nico... Lláeme, lláeme. Ya hablamos Nico y yo ahorita. ¿Sí o no? Me acaba de mandar un audio, ¿verdad, amiga? Sí. El Nico. Ahorita. Le dijeron a Nico que te ibas a comprar tu propia casa y que te ibas a salir y de donde estabas con él. Y él me acaba de mandar mensaje. Donde estabas con él y que él se iba a quedar con su hijo Agustín. Ya me acaba de mandar otro audio el perro. Está loco el culero. Yo no sé quién le dijo eso. Nomás lo hicieron girar. Y le digo, ¿y tú qué traes? Que según qué me voy a comprar una casa. No, pues me dijeron. Me dijeron que tú según ya te ibas y ni avisas. No es posible que tengas que decir primero a la gente. Y yo, loco, estás pendejo. Yo quisiera comprarme una casa en Ciudad de México. Son carísimas. Unos 10 millones, 8 millones. Una casa de esas o más. No mames, no. Eso es demasiado. Pero un día, hermanas. Un día la vida nos está sonriendo. Y un día me voy a comprar una casa o un departamento en Ciudad de México. Se los prometo. Amén, amén, amén. Dice, te pasas, Wendy. ¿Cuándo mandas el kida de Mac a mí? Ay, hermanas, perdónenme por el amor de Dios. Wendy, por ahí dile a los franceses que desde la batalla del 5 de mayo de los 62 nos la pelan a los poblanos. A huevo, que sí. A huevo, chicharronco. Pero nada más que no me escuchan. Que vaya a ser que aquí en... No, ayer yo estaba preguntando que si aquí hay temblores o tsunamis. Pues ya ven que cada país hay un chingo de cosas. Pasan bastantes cosas por los pecados de una, ¿verdad? Entonces, más los tuyos. Espera, en Monterrey no va a llover fuego por tu culpa, culera. Por eso está bipolar en Monterrey. Ah, por eso Monterrey es muy bipolar. Por los pecados de Poncho de Nigris, de Kevin, de La Malena. Ay, no, de Adrián Marcelo. Por eso es el clima loco en Monterrey. Por la puta culpa de Poncho de Nigris, de Adrián Marcelo, del maquillista Kevin, de La Malena. De verdad, hermanas. Por eso el clima de Monterrey está molesto con los de Monterrey. Por los pecados de estos hijos de su chingada madre. Ay, no me quiero estresar. Cálmate, Wendy. Estás en París, no pasa nada. Entonces, dice... Dice, querida Wendy, cuéntanos algún enredo. No, ahorita no estoy creando chismes. Creando o creando. Creando chismes. Acuérdense que todas mis amigas son muy de mentir. Acuérdense que las influencers y los influencers somos muy de mentir a veces. Pero yo ya ahorita estoy queriendo cambiar. Quiero cambiar el rumbo de los influencers donde según se andan peleando y según todo. Y todo al final es puro drama y pura monetización. Entonces, yo ya mejor ahorita ya no quiero hacer chismes ni argüentes. Ya mejor, miren. Solita, bien tranquila. Dice, no tienes ganas de ir a cotorrerar con el Telegram. Te compro. Ay, es que les voy a decir algo. ¿Cómo cambio el Telegram? Ya se cambió aquí mi Telegram. Pero no se vinieron los números y los tengo en el otro celular. Y ahí tengo el grupo del Telegram de todas las culeras locas. Necesito hablar con Marcela. Dice Adriana Velázquez, Wendy Parisina. Saludos desde la Ciudad de México, Ciudad Azteca. Claro. Ya vieron que ya estoy bien viral. Se hizo muy viral el video donde estoy hablando de que los aztecas hemos hecho algo así, cosas muy parecidas y que no nos sorprende París. Ya está muy viral mi video. Muchas no están soportando. Muchas quieren que les pasen varios guiones para que se hagan virales. Así es, hermanas. Cuando a una le toca, le toca. A veces no me toca a mí. Dice, Wendy, estoy viendo tus videos, viejos, donde dijiste que te echaste a alguien de TV Azteca y que salía de policía. No era de TV Azteca. Era de Telemundo, mija. Por eso se hacen los chismes, hija de la rechingada. Salía de policía, pero era un extra. No era un principal. Era un extra de policías de ahí del Señor de los Cielos. Pero era un extra, no era de los principales. Entonces, pues, eran un chingo de extras, culeras. Para saber quién fue, pues, vea. Ay, no, ni yo sola me aguanto el olor de mi hocico porque no me he lavado el hocico. ¿Y si me dejas lavarme el hocico? Es que no me siento cómoda. Y como a ti sí te gustan los malos olores, no dices nada. ¿Por qué tan tarde? Si aquí son las 8.20, culera. Ay, no, ya déjame el olor de mi hocico. Tú también ya te vi como bien mareado. Ya no puedo difuminar. Ya no me podía difuminar bien. Yo no sé por qué me traje a París esta blusa. Sí, está bien escotada. Hermanas, aunque no me la crean, está haciendo calor. Está haciendo calor. O ayer hizo y hoy va a ser más, ¿verdad? Y hoy me tocó un pinche outfit de suéter. Círculo, círculo. Círculo. Círculo para la izquierda, círculo para la derecha. Círculo. 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 Esto es lo que les hace falta A todas esas perras que hablan mal de mí Hacer esto Lavarse los cico perras Antes de hablar mal de mí Ya Manuel Turizo Ya Manuel Turizo No me traje el 90 Vámonos a la mierda Dice Ay pobrecita Nosotras hasta dos veces al día No nos lo lavamos Ay perra Pues tiene que ser tres veces Culera Pobrecita Pobrecita igualada Por perra Para querer perrearme Saliste más perreada Estúpida Tiene que ser tres veces al día Máximo dos Si tú dices que dos veces Pobrecita Por eso los viejos no te besan Nomás te la meten Pero sin besos Es lo peor Que te digan Nomás chupadas O nomás metidas Pero sin besos No besos Sin besos mija Ay eso es cuando dices Me olerá el hocico O qué O qué está pasando O ando bien bigotona Ya ves que andaba yo Bien bigotona antier Hijo Me dice delante de Julián Gil Traes muchos pelitos aquí Porque quítaselos Kevin Ay pues ya ando bien rasposa De que Kevin ya me los quito Ahora que me toquen los besos Con Julián Gil Qué va pa' pasar Cierto que Que dice Wendy Es cierto que vas a sacar Una canción en francés Como Alice No sé quién es Alice Dice Hola Wendy Saludos desde Saltillo Coahuila Que tengas un gran día Gracias querida Wendy ya quítate Esas extensiones Sí perra Ahorita como tú digas No mames Cotapo Si apenas estoy sobreviviendo Con estas extensiones No pero ya peinador ¿Verdad que se ve bien? Ay Kevin No me des el labio Ya perra Wendy felicitame Por mi cumpleaños Porfaz Porque no lleva También Kevin Me está peinando Aquí estúpidas Él sabe muchas cosas Doctora Wendy ¿Cómo te va Con el jet lag? Mal Me siento mal Me siento deprimida Me siento triste Me siento cansada Ya te veo más activa ¿Crees? Claro Los primeros días Estábamos así Ahora ya estás rica No ayer ya hablamos Nosotros ya hablamos Allá para lo de Wendy Pero vamos a segunda temporada No Nosotras ya hablamos Dijimos no Si nos estamos muriendo En cuatro días Cinco días ¿Cuántos llevamos? Seis Cinco o seis No sé Dijimos no Mira mejor vamos a hacerle así Hay que reprogramar Todo otra vez Joel y yo Platicamos bien ayer Y le dije Diles Joel Yo no voy a poder estar Un mes en putiza diario Tú Kevin Yo me voy a estar muy forzada Y las cosas así No salen bien Tiene que salir bonito Todo que fluya Entonces ahí estamos En plática Y le dije Mira por mientras Me voy quince días A mi casita A descansar O ocho días Unos quince días Bien a gusto Bien tranquila Y luego Todavía me quedan Dos realities Más que voy a hacer Ay Dios mío Padre santo Gracias por el trabajo Pero Pero hay que ir Uno tiene que ir con actitud ¿Sí o no? Bien perre Wendy Aquí está carísimo Todo Y este Yo dije No yo no voy a ir Si no me llevan A Kevin A mi maquillista Me peleo Mucho Es que dicen Que porque no traje A Freddy O al captar Ya No yo maquillo Y peino No sé No hay los huevos Kevin ¿Qué es eso? Eres bien perra Maldota No No se te ve nada Dice Esto pasa muy rápido Yo no lo puedo ver así Ah pero no Que dice No Que muy chica Dice ¿Cómo lo paras? Ah ya Que dejes descansar Que necesitan Necesitan descansar ¿Qué? ¿Descansar qué? Que tienen sueño Pues Ay pues yo qué No yo no puedo leer Que las trae de perras Argüenderas Culeras Agua es que se quiebra Tu paleta vieja ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta esta paleta? ¿Uno cincuenta pesos? No bebé Bien ofendido ¿Cómo tú vas a decir eso? Bien ofendido ¿Cuánto cuesta pues? 120 No Ay en Tepito Hay un buen de esas 2000 ¿2000? 2000 Ah no Si está cara Si está cara bebé No mejor Mejor maquillame con la sencilla Porque me vas a cobrar más caro Maquillame con la del gafra Wendy ya empezó la fresa Ay ya no me digan Porque hasta el villano Me dijo que si se iba a ir ¿Arriba? El villano Estaba platicando Había platicado con él Estos días Y me dice Y no No vas a venir a la feria Vente loca acá Y entonces echamos desmadre Y le dije Ay yo si quisiera Güey pero Pero no mames Pero pues no puedo Porque al menos De que si vaya a descansar Los 15 días Que estamos viendo Pues me voy A la feria de San Marcos Dile a Kevin Que soy pasivo Y boquetón Que me preñe Dice Gabriel Ay Kevin Tú eres un bestie Un maquillista Muy profesional Y muy nice ¿Cómo te atreves A decir que jaló? Pinche puerca Tú también O sea es igual Que la bico Agua de rama De puerca Yo ya no soy La misma Bebé irás a Disney Lámpara No sé Si vamos a ir o no Si Si Hay un Si hay un llamado Ahí en Disney Ay ¿No te gusta? Ah claro Porque está la sirenita Wendy ya fuiste A empeñar Tus tenis Luivito ¿Dónde estarán tú? ¿De arriba? ¿Qué tenis? Pues los tenis ¿Están ahí? Ay no sé Tiene caca Ahí está la bolsa Mira ahí está Ya las encontramos Se me bajó la sangre Wendy acá es la una Dice ¿A qué hora la próxima La hay para saber A qué hora es despertarme? No Cuando aquí son las seis De la tarde Allá son las ¿A qué hora se le hemos dicho? Cuando son las seis De la tarde aquí Allá son Como las nueve De la mañana Creo Entonces como a las A mí me conviene hacerlo Como a las siete O ocho De la noche ¿Verdad? De aquí Porque allá son Las once del día O algo así Como a las ocho Once del día Hermanas De allá Y acá Como a las ocho Es que todavía Pendejo la verdad Me pongo muy pendejo Hermanas No sé ni qué show No sé ni qué onda No sé si darle Un cachetadón a Julián Para revivir Pelearme con él No hemos tenido Ninguna discusión Julián es súper tranquilo Y súper divertido Y yo pensé Que Julián iba a ser Como más estricto Así hermanas Es que al estado En grandes Producciones Y todo La neta Ay no Me siento muy rara El perro Del Nicolá Dijo Que se comporte la Wendy Porque ya ven que Nicolá es la mala actuación Y las novelas A él le encantan Me dice Compórtate Wendy Julián Es de los grandes actores Que sabe Y le digo Ay perro Si está igual que tú Igual que tú De pinche llevado No es serio No es serio Es desmadroso Como yo Como nosotros Ah bueno Concha de tu madre Así leyendo Como el mensaje Wendy te mando Un recadito Ay dice Alfred Hola tengo a Kevin Bebes Ahorita no estamos hablando Es muy temprano Aquí perras Siento que Kevin Como Como tipo Team sangre Wendy tu hermano Israel ya está vendiendo Camisas de Wendy Por el mundo Con fotos De Que bajó De tu Instagram Y ahora Las va a entregar Y dice Que hizo colaboración Con Sergio Mayer Ay padre mío Y yo a Sergio No O sea Si yo sí me encontré A Sergio Yo sí lo saludo A mí no O sea No me cae Ni estoy peleada Con él a muerte Ni nada No mamen Pero bueno De todo depende Si él se ha enojado Cuando lo vea Yo Hola hijo ¿Cómo estás? Después del quemón ¿Qué te dijo? Ayúdame con un like Por favor hermanas Ando abajo Abre Ay no mija ¿Cómo que me voy a necesitar Que Poncho te dé sus plazas? Ay pues si yo no voy a ir A que sea mi novio Pinche vieja loca ¿A poco no puedo hablarle? Hola ¿Cómo? O sea Ay Traumada loca Y ahorita Tengo que ser soltera Por muchos años Si ya tengo años soltera Tengo como cinco años Wendy ya deja dormir Si bebé Ya me no me voy Bebé salúdame No doy like Dice Alejandra Rubio Saludos Pinche vieja Ay por acá Me mandaron cinco dólares Dice Hola Wendy Saludos desde Chicago A ver tus uñas Pues me las hizo la Jackie Yo tengo los dedos muy feos Ustedes ya saben Que tengo las manos culeras Pero pues Las uñas están bien hechas Uy cuando llegue Ojalá que la Evelyn O mi mamá Me hagan unas flautas Así de Unas flautas de aire Y arriba milanesa Así este Partida milanesa De pollo empanizada Así arriba Trozos de milanesa Este ¿Cómo? Así banderitas de milanesa Así Las Las flautas Y luego arriba La milanesa Así como en rayitas Mucha milanesa Y una salsa verde Bien picosa Uy hijos de su puta madre Ay no Si no chingue su madre Yo las voy a hacer Allán Canico Si me descanso Esos dos días Me voy rápido Al mercado Eduardo llévame al mercado Y yo me hago No más ni plato Pa mí Sin darle a Nico Ni a Agus Bueno Agus Sí porque Agus Siempre me da de su comida Bueno no a ninguno Dice Wendy Eres mi ídola En serio me alegras El día Tú salúdame Dice mamá Te extraño Dice Gohan Guevara Ay hijo mío No No me digas eso Ándale Tenía que depositar A mi papá Un dinero Y se me olvidó No mames Dice señor 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 de la funeraria Le está quedando bien festecada A ver Pobre perra igualada Ya quisieras culera Cuando estás balsamando No mames culera Con eso no juegues Pinche vieja loca Kevin eres carne O tin sangre La verdad Ay hijo No le estén preguntando eso Kevin pobrecito Está muy temprano Para andar con sus mamadas Viene bien mareado Viene bien pálido De que se echó puras chaquetas aquí De que no ha agarrado nada Joder Él es el que anda bien pálido Bien mareado Porque se ha dado unas masturbaciones Por acá me mandan cinco dólares Marce Apúntalos Dice Hola Wendy Solo espero que me mandes un saludo Porque si no Reportaré tus canales de YouTube Dice Juan Andrés Marina Este ni es mío Es de Marce Como que Como sea Ja 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 Dice Wendy Pero si grabas tu participación En la novela Ay hermana No puedo hablar de eso Porque luego el jefe El jefe sí Brome con Joel Solo Joel No vas a decir un mito Adiós Adiós No vas a decir un mito Gracias.